tenemos para la recurrencia local. Y ahora vamos a darle pase al doctor David Martínez, médico radio-oncólogo de AUNA, director de Educación e Investigación Rayos contra el Cáncer. Él hizo su pregrado en Medellín, Colombia, y hizo su posgrado en radioterapia o en radio-oncología en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha tenido diversas pasantías por clínicas de Colombia y de España. Nos va a tratar acerca del rol. Todo ha ido evolucionando y la radioterapia también ha evolucionado. Entonces, el doctor Martínez nos va a dar un alcance de cuáles son los actuales roles que juega la radioterapia en el cáncer de riñón. Doctor Martínez. Muchas gracias, doctor Quiroga, por la presentación. Primero agradecer a toda la junta directiva por la invitación a dar esta charla y en especial al doctor Luis Mesa por la oportunidad. Si me permiten, por favor, compartir pantalla. Todavía siendo compartida la presentación anterior. Jesús, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor? Adelante, David. Muchas gracias, doctor. Espero ser lo más concreto posible. Nuevamente, muchas gracias a todos. Sabemos que en este momento la cirugía es definitivamente el viral fundamental en el tratamiento del cáncer de riñón. Sabemos que los pacientes se presentan con este diagnóstico más o menos en la séptima década de la vida y muchos de estos pacientes tienen comorbilidades al diagnóstico. Entonces, aquellos pacientes que son inoperables tienen opciones curativas limitadas. Hablaron de la radiofrecuencia, el microondas, la criboblación. Donde estos procedimientos podrían realizarse dependiendo del tamaño de la lesión, la cercanía de la lesión con los vasos renales o el ureter. Y son técnicas mínimamente invasivas. Entonces, ¿por qué la radioterapia pasa desapercibida en el tratamiento del cáncer de riñón? Entonces, definitivamente hay una preconcepción de larga data sobre que el cáncer de riñón es biológicamente radioresistente, soportado por estudios preclínicos donde las células aisladas estuvieron entre las más radioresistentes a dosis de radioterapia convencional in vitro. Y es muy importante esta palabra, convencional. Entonces, la radioterapia perdió su soporte en cáncer de riñón desde 1980 donde varios estudios mostraron un aumento inaceptable en la toxicidad en la tasa de complicaciones grado 3, incluso grado 5. Por lo que la radioterapia convencional quedó con un rol limitado a la paliación de la enfermedad metastásica en estos pacientes. Entonces, nosotros quedamos con la visión del cirujano de esta manera, de ustedes nuestros colegas. Sin embargo, las innovaciones tecnológicas modernas en radioterapia de intensidad modulada, arcoterapia volumétrica, radioterapia guiada por imágenes y radiosirugía han mejorado este tipo de estrategias. Entonces, aquí nos preguntamos si el cáncer renal es realmente radiorresistente. Y cuando empezamos a entender la radiobiología de las dosis altas por fracción, vemos que cuando utilizamos dosis altas por fracción, lo que estamos produciendo es daño endotelial y posteriormente un colapso de la vasculatura tumoral. Y adicionalmente, estamos ayudando o modulando la respuesta inmune de estos pacientes. Entonces, no todos los pacientes pueden tolerar una cirugía. Hay pacientes que son frágiles, con conformibilidades, tratamiento anticoagulante. Entonces, de alguna forma, a partir del 2000, estamos asistiendo al renacimiento de una estrategia de tratamiento que ha sido de alguna forma subestimada o poco valorada. Entonces, ¿por qué la radioterapia ha renacido en el tratamiento del cáncer de riñón? Entonces, como comentaba previamente, las mejoras tecnológicas han ido en incremento. El mito de la radiorresistencia y es que, de alguna forma, las personas cuando hablaban de radiorresistente pensaban en melanoma, cáncer renal, y siempre se hace referencia a dosis de dos grays por fracción. Sin embargo, la mayoría de estos cánceres responde bien a dosis superiores a ocho grays fracción. Entonces, entender la radiología que está detrás de este tipo de tratamientos es imperativo, es muy importante para poder entender cómo podemos hacer sinergias con otros tratamientos. Y, de alguna forma, el aumento de los casos diagnosticados, en donde una considerable proporción puede no ser candidato quirúrgico, pues, de alguna forma, la radioterapia podría también solventar el poder tratar de una buena forma a estos pacientes. Entonces, vemos que, a partir del 2004, vamos viendo un incremento poblatino del uso de la radiosirugía en este tipo de diagnóstico, donde en el 2004 la teníamos en un 11%, y al 2011-2015 ha aumentado un 35% o un 40%. Entonces, a pesar de tener todo este tipo de tratamientos y que los pacientes están tratando con radiosirugía, etc., su evolución y la inclusión de guías ha tomado muchos años. Y vemos que, en 2013, por ejemplo, no aparecía la radiosirugía por ningún lado en el tratamiento del cáncer primario ni en el SED metastásico, por ejemplo, o recurrente. Entonces, a pesar de tener evidencia, donde podemos mostrar controles locales superiores al 90%, tanto en metástasis cerebrales como en metástasis corporales o recurrencias locales, y con tasas de toxicidad inferiores o alrededor del 1% de toxicidad significativa grado 3 para ambas localizaciones. Entonces, recién a partir del 2019-2020, la radiosirugía empezó a incluirse dentro de las guías de NCCN, y al menos en este momento tenemos una indicación en la recaída o en el estadio clínico 4, ya incluida dentro de las guías. Entonces, es importante y quería traer a colación de alguna forma esta presentación que es reciente de las COGEBUD este año, donde la combinación de tratamientos de radiosirugía con inmunoterapia, pues, creo que está cambiando un poco la forma en que vemos los pacientes. Este estudio trató pacientes oligometastásicos de 1 a 5 metástasis con dosis de radiosirugía de 20 grays en una fracción, y el comparador histórico es el Keynote 427, donde se usó solamente tratamiento con pembrolizumab. Aquí se trataron múltiples lesiones metastásicas, arenales, óseas, pulmón, ganglios linfáticos, tejidos blandos, con 83 oligometastasis tratadas. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que de alguna forma el control de enfermedad a mayor a 6 meses es 83%. La sobrevida libre de progresión a dos años es 92%. La respuesta completa 40% con este tipo de tratamiento contra 3.6% del Keynote 427. Hasta el momento no se alcanza la mediana de sobrevida ni la mediana duración de respuesta. Entonces, al menos con una combinación de tratamiento que es sencilla, de alguna forma, un solo medicamento, radiosirugía, y alguno de los colegas hablaba de toxicidad financiera. Entonces, al menos con este tipo de tratamiento podemos al menos duplicar la respuesta global de estos pacientes a un 63%. Entonces, pueden ser diferentes estrategias para tener en cuenta. También cuando hablamos de la enfermedad localizada, vemos que múltiples estudios en este metanálisis publicado en 2019, vemos el control local en tumores menores de 4 centímetros que puede llegar a ser hasta el 97%, con toxicidades también bastante bajas, alrededor del 1%. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el impacto de la radiación en los pacientes que son sometidos a radiosirugía y la función renal? Vemos que, en promedio, la disminución en la tasa de filtración glomerular en estos pacientes va a estar alrededor de 7.7 mililitros. Y ahora vamos a ver un poco, en tumores más grandes, cómo se comporta. Entonces, al 2021, ¿qué pacientes con cáncer de riñón podrían beneficiarse de ser tratados con radiosirugía? Entonces, los pacientes que sean médicamente inoperables o que sean operables con riesgo de requerir diálisis tras la cirugía, pacientes monorrenos o con tumores bilaterales, tamaños tumorales inferiores a 8 centímetros y que tengan un clearance de creatinina inferior a, entre, mayor a 25 o 30 mililitros minuto. Y obviamente también el escenario de ligoprogresión o recaída. Entonces, cuando hablamos de tumores mayores a 4 centímetros, vemos que de alguna forma también la tasa de filtración glomerular cae alrededor de 7.9 mililitros minuto en promedio y las tasas de sobrevida global a 4 años son de 69% y las fallas locales son solo de un 3%. Entonces, a pesar de ser tumores más grandes, pues tenemos resultados bastante buenos en este escenario. De alguna forma también quería comentar un poco sobre la evaluación de respuesta de imágenes luego de hacer tratamientos de radiocirugía. El doctor Raimundo nos habló de la parte de imágenes que quisiera complementar un poco respecto a la costumbre que todos tenemos de ver la eficacia de los tratamientos y los tiempos en el cual medimos las respuestas. Cuando los pacientes son sometidos a radiocirugía, vemos que en el caso único del cáncer de riñón, estos tumores continúan respondiendo pasados los años, 4, 5, 6, incluso 7 años basados en los diferentes estudios realizados. También utilizamos la captación de contraste como un criterio para evaluar respuesta o no. Y en este tipo de tumores, la captación de contraste tampoco nos ayuda porque luego de ser tratados, también la captación puede ser incluso mayor en pacientes tratados con esta enfermedad. Entonces, de alguna forma tendremos que valernos de otro tipo de estrategias para poder ver exactamente cuál fue la respuesta de estos tumores. Medir la tasa de filtración glomerular con SPEC de SMA y ver la cicatriz que quedó luego de un tratamiento. Utilizar la resonancia magnética multiparamétrica ayudándonos de la perfusión y la difusión, viendo exactamente cómo está ese tumor previo al tratamiento y luego del tratamiento con perfusión cuantitativa, entre otros. Entonces, adicionalmente, quería comentar de alguna forma, también se habló de la nefrectomía citoreductora en una presentación realmente muy buena. Esta estrategia de la radicirugía, pues uno personalmente me pregunto qué pacientes no operarían, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, los pacientes que no sean candidatos quirúrgicos, los pocos que puedan ser no candidatos quirúrgicos, pueden tener como una alternativa de tratamiento la SRT, la radicirugía, incluso en tumores tan grandes como 20 centímetros. En la literatura, en este momento, solamente están estos dos estudios, este estudio retrospectivo publicado en 2018 y un estudio prospectivo de fase 1, también publicado posteriormente en el 2018 del mismo grupo. Actualmente se está evaluando este escenario de tratamiento, como digo, en pacientes que no sean elegibles para nefrectomía citoreductora, en donde se está evaluando el uso de radicirugía citoreductora en combinación con inmunoterapia, ¿cierto? Definitivamente sabemos que la radicirugía tiene un rol muy importante en la modulación de la respuesta inmune y ya hay estudios en progresión para ver cómo va a resultar este tipo de tratamiento en estos pacientes. Aquí también se están evaluando en este otro estudio diferentes combinaciones de medicamentos. Entonces, el futuro de la radicirugía en cáncer de riñor, pues en realidad sería la investigación y la comparación de la efectividad entre las terapias locales, siendo la cirugía el gol estándar, posteriormente, en una forma, la radicirugía y la ablación por la frecuencia, microondas o la crioblación. También tenemos que tener en cuenta la seguridad y la eficacia de la radicirugía y más la terapia sistémica, la inmunoterapia, los TKIs, la radioterapia guiada por resonancia magnética, cuáles son las dosis ideales, el régimen de fraccionamiento, si es mejor utilizar una sola fracción o fracción múltiple y la dosis final que voy a administrar. Entonces, cuando hablamos de cáncer renal, de alguna forma, la radicirugía calza bien con el tratamiento sistémico. Entonces, en conclusión, el cáncer de riñón ha sido históricamente catalogado como radiorresistente a radioterapia convencional. La radioterapia ablativa puede tener el potencial de vencer esa radiorresistencia. Con el advenimiento de la tecnología avanzada, es posible la administración de radicirugía cáncer renal primario y metastásico con seguridad, con desenlaces favorables con este tipo de tratamiento y el uso de esta técnica ha aumentado en la última década. La locura es hacer lo mismo siempre, esperar obtener resultados diferentes, dijo Albert Einstein, y por eso lo que debemos hacer es, como comentó otro colega, trabajar de manera multidisciplinaria para poder definir las mejores estrategias de tratamiento para nuestros pacientes. Este es nuestro grupo de trabajo y muchas gracias a todos por su atención a tan altas horas de la noche. Muchas gracias, doctor Martínez. Como siempre, una exposición muy clara. Bueno, tenemos una...